Cuadratin, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Oaxaca Jugadores como Leonardo Lavalle, Luis Enrique Araña Herrera y Jorge Lozano representaron al país con buenos resultados en diversos torneos. Sin embargo, el comienzo del declive del tenis nacional coincidió con el del Alberto Mexicano de Tenis. Así pues, aunque en la primera edición hubo buenos dividendos hasta cierto punto, los mexicanos han batallado muchísimo para siquiera avanzar de ronda en los subsecuentes torneos. Leo Lavalle es referencia de ese punto de inflexión del tenis mexicano. Después de su retiro, el deporte blanco de nuestro país cayó en un tobogán del que todavía no sale. Prueba de ello es la eliminación inmediata de todos los jugadores nacionales en clasificación y en primera ronda. Una llamada de atención para intentar rescatar lo que alguna vez fue un deporte en que los tricolores pudieron competir en buen nivel. No, yo creo que es mucho trabajo, mucha inversión. Hay que encontrar de nuevo el camino, se ha perdido el camino. En España, en Argentina, tienen muchos jugadores que están marcando el camino para muchos jóvenes y desgraciadamente en México eso se perdió. Ya hay que volverlo a sembrar con mucho trabajo, con mucho entrenamiento. Teniendo centros como este. Me parece que es muy importante que cada vez más jóvenes, más niños pequeños jueguen en México y eso va a tomar tiempo. Pero creo que hay que ir sembrando y esperando en 4 o 5 años vamos a tener un campeón mexicano de nueva cuenta. Mari Jose es una jugadora que está en un buen proceso. Lleva dos años haciendo las cosas correctamente. Hasta dónde va a llegar va a depender de ella. Pero por lo menos está dando la oportunidad de que esté en un proceso, de que esté haciendo las cosas bien, que esté trabajando físicamente. Y bueno, así deberían de tener esa oportunidad varios, 20, 30 jugadores mexicanos y pronto tendremos un campeón mexicano y por qué no, puede ser Mari Jose Portillo. Sí, jugar con Luis Enrique siempre es motivador. Es un jugador muy rápido, muy agresivo y es un gran amigo. Entonces son condiciones muy bonitas para poder pasar un buen fin de semana juntos. Desgraciadamente son torneos muy buenos, excelente organización, excelentes torneos, pero no tenemos ningún jugador que pueda representarnos, ni en hombres ni en mujeres. A lo mejor en mujeres es un poquito mejor, pero desgraciadamente el abierto mexicano es un torneo demasiado bueno, de mucho nivel y que ningún mexicano puede tener algún tipo de resultados ahí. Bueno, es algo padrísimo, tuve una carrera muy buena. O sea, dentro de todo tuve mucha suerte, viajé por todo el mundo, jugué muchos torneos, estuve entre los mejores del mundo, jugué a los mejores eventos y bueno, lo volvería a hacer, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos no me arrepiento, lo disfruté muchísimo. Es lo que me sigue dando de comer, ahora enseño, estoy ligado al tenis y seguiré ligado yo creo que toda mi vida. Leo Lavalle y Luis Enrique Herrera vinieron a Oaxaca a dar una clínica de tenis para niños de 6 a 16 años. Leo Lavalle y Luis Enrique Herrera vinieron a Oaxaca a dar una clínica de tenis para niños de 6 a 16 años. Así, con una exhibición y el objetivo es motivar a las nuevas generaciones para tener muy pronto un campeón internacional. Con imágenes e información de Vicente de la Cruz Arrasola, Agencia Cuadratin. Gracias.